No, yo creo que aquí en Durango falta mucho debate, falta mucho análisis, porque los partidos, en este caso interesados, que son los partidos de izquierda, han tenido poca participación, poca opinión sobre este tema, que es complicado. Ahora, yo creo que la reforma energética sí es un saqueo al país, porque es entregar la riqueza nacional a extranjeros, la inmensa mayoría de los mexicanos no están de acuerdo con esa reforma, se han hecho encuestas que se han publicado a nivel nacional, y muestran que el pueblo mexicano, pues ubican que no es por ahí, que no es entregando los recursos como el México se va a desarrollar, de manera que ojalá y se pueda llevar a cabo la consulta que ha estado planteando el PRD, a través del ingeniero Cárdenas, para que el pueblo de México tenga la oportunidad de opinar y de decidir acerca de los recursos de los mexicanos, y no la clase política o la burocracia política, las que toman una decisión de esta naturaleza, que evidentemente tiene que ver con el desarrollo del país. Gracias. Gracias.